Como me gusta pasearme por Sinaloa Y con la banda tocándome donde quiera Con mis amigos y con las lindas muchachas Con un lavado y bien repleta la hielera Ando en mi troca siempre bien acompañado Nunca a mi bolsa le hace falta los billetes Para unos grandes yo siempre he trabajado Soy muy jurado y no le temo a la muerte Que vive el hielo, la cerveza y el bucanas Saquen el polvo y la mota bien forjada Vive el dinero y las mujeres hermosas Que cuando muera yo nada podré llevarme Desde muy chico mi vida ha sido alterada No tuve infancia, siempre viví como grande A los catorce traía pistola fajada Y en caravanas protegiendo al M grande Yo me he topado con los guachos en la sierra Me han disparado pero no me han hecho nada Y me he pelado por el aire o por la tierra Soy prevenido y siempre cuido a mi plebada Que vive el M, el champito y su familia Viva el negocio que todo está controlado Que vivan todos los chacas de Sinaloa Pa' despedirme me echaré uno de lavado Música 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 Música